¡Viva la calle Pani! Que vivan como ninguna las fiestas de la fortuna, que paséis muy buenos ratos en las fiestas de San Fortunato. ¡Viva la fortuna! ¡Viva San Fortunato! 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 Tenemos montados unos PMAs, son puestos médicos avanzados, en el cual, bueno, pues no sé si lo he grabado o lo vais a ver ahora. Costa de cuatro camillas, sillas de ruedas, equipos de exigenoterapia, desfibriladores y para hacer electro, equipos de hacer electro. O sea, quien sufriera un impacto, sufriera cualquier cosa, ser atendido lo antes posible. A los tíos no quiero volver a cantarle a la Virgen con fe, Dios te salve María, un manantial de dulzura. Lo primero que encuentro mal es que no haya venido un cura a dar la misión. Eso es lo primero. Y no encuentro yo esa armonía que había antes. La verdad es que es un poco una pena que una romería se haga sin un representante de la iglesia, que es además un patrón, un santo del barrio, y es una pena que le bajen, ya no digamos que hagan un fausto, pero por lo menos unas palabras, una pequeña oración, pero es que ni eso, este año no ha bajado nadie, ni el cura. Ya dijo el propio Jesucristo que dada a César lo que es de César y dada a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa eso? Pues que el poder civil no se tiene que entremeter en la autoridad religiosa. Que duda cabe que los vecinos... Ha existido la costumbre de que la misa se celebrara aquí abajo, donde se celebra la romería y donde pasamos todo el día, pero depende del sacerdote. También es un criterio razonable que la misa se celebre en la parroquia, sin perjuicio de que después se baje al santo y se haga un responso, bien el propio sacerdote o bien, como hemos tenido la satisfacción de escuchar, que todavía están tocando parte de su repartorio, pues el coro rociero. Olé, 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 olé. Al rociero yo quiero volver a cantarle a la libre y volver. Hombre, pues cada año está más consolidada porque cada vez viene más gente y ya al principio era solo un pequeño grupo, pero ya toda la juventud se va animando y cada año yo creo que está mejor.